saludo mi gente le habla a su amigo el sembrador de rd le quiero presentar el mejor insecticida caricida y fungicida casero que yo he visto que yo he conocido y que yo he experimentado usted lo puede aplicar a todas sus plantas sus frutales y todas sus hortalizas muy fácil de preparar solamente dos ingredientes bueno que lo aplique siempre en horas de la mañana así que miren cómo lo hacemos vamos a utilizar el jabón el jabón neutro este actúa como insecticida en los insectos de cuerpo blando como la mosca blanca cochinilla los pulgones aquí está el vinagre blanco el vinagre blanco actúa como un insecticida fungicida ante los hongos vamos a utilizar 10 10 litros de agua 10 litros de agua específicamente que no tenga cloro y le vamos a poner media taza media taza de jabón líquido y media taza de vinagre excelente vinagre blanco entonces lo vamos a mezclar aquí déjeme decirle que esta combinación usted la puede agregar a sus frutales hortalizas y a su jardín esto funciona en todo en todo en todas nuestras plantas debo de recordarle que este insecticida es bastante fuerte no podemos utilizarlo frecuentemente si usted tiene muchas plagas usted lo puede utilizar solamente dos veces al mes porque el vinagre le aumenta el ph del del suelo entonces aquí lo vamos a utilizar lo vamos a poner en en la maracuyá que tenemos aquí que tiene masticadores y chupadores para acabar con esos insectos que se comen las hojas y le absorben los nutrientes a la planta entonces como actúa como actúa el jabón en las plantas en contra de los insectos el jabón recubre recubre los insectos y le causa asfixia porque los insectos respiran a través de la de la piel entonces cuando usted le coloca le agrega lo que es el jabón este le causa asfixia entonces le ponemos aquí también usted sabe que el vinagre complementa porque el vinagre actúa sobre los hongos que acaba con con los hongos y y también el vinagre actúa como como un preventivo para evitar daños en las en las plagas en las plantas es recomendable siempre que usted lo lo haga en hora de la mañana o ya en el atardecer después que el sol se ha ha bajado un poco yo lo estoy aquí haciendo en hora de la tarde ya son casi la las seis y media de la tarde y lo estoy aplicando a la guayaba que tiene algunos insectos que se están comiendo también las las hojas y y lo estoy aplicando este este esta combinación le va a ayudar a limpiar su jardín lo puede utilizar en esas esas personas que tienen macetas plantas en macetas que tienen plantas dentro de la casa o fuera en el jardín yo lo estoy aplicando aquí a mi pequeño jardín para matarle todas las plagas para que mi jardín se vea más hermoso germar bad ¡Gracias!